Arrancamos nuestro tercer y último día acá en Singapur y vamos a dejar de lado por un rato los rascacielos, los edificios enormes y modernos de la ciudad para venir a Fort Canning Park, que es un parque en la mitad de la ciudad que esconde muchísima historia de este país. Somos Pedro y Ro, y juntos somos Frontisab. Los invitamos a suscribirse y darle click a la campanita, así se enteran antes que nadie cada vez que subimos un nuevo video. Como les decíamos en la intro, estamos en Fort Canning Park y este lugar es donde Stanford Raffles, fundador de Singapur, tenía su casa cuando vivía en este lugar, por eso hay muchísima historia. Hoy en día hay muchísimos jardines, muchas plantas y es un oasis en la mitad de la ciudad para venir a descansar un ratito. Además en esta zona hay muchísimos museos, en especial les queríamos destacar el Museo Nacional de Singapur, que es un museo súper interesante para entender no solo la época de la colonia y toda la historia de Singapur, sino también para entender lo que es Singapur hoy en día, las diferentes culturas, cómo conviven y cómo fueron llegando a este país. Uno de los puntos turísticos que más gente reúne acá en Fort Canning es el Fort Canning Tree Tunnel, que es una de las puertas de acceso al fuerte. La verdad es que no tiene mucha historia, sino simplemente es una de las puertas de acceso, pero es donde más turistas se reúnen para sacar una foto típica. La lluvia nos obligó a retirarnos del Fort Canning y nos vinimos a refugiar a Orchard Street, que es una de las calles comerciales más importantes acá en Singapur, con muchos centros comerciales, muchos locales a la calle, ha sido un lugar ideal si tienen que escapar de la lluvia en esta ciudad. También aprovechar esto de la lluvia para contarles sobre el clima acá en Singapur. Para los que vieron la serie de videos en Japón, que pueden verla haciendo click acá arriba, hacía muchísimo calor, arriba de 40 grados casi todos los días. Además, acá en Singapur está haciendo un poco menos de calor ahora en agosto, pero igualmente el clima está súper húmedo y bastante caluroso, siempre arriba de los 30 a 35 grados, y siempre mucha humedad, bastante lluvia, en general llueve todos los días, al menos en algún ratito, así que para que lo tengan en cuenta y sepan qué robo traer. Y ahora aprovechando de que ya paró un poco la lluvia, muy muy cerquita de Orchard Road se encuentra Emerald Hill Road, que es una calle muy tradicional acá en Singapur, donde van a poder ver algunas construcciones como esta de acá atrás, que datan de hace más de 100 años, principios del 1900, así que nada, un dato interesante para volver a ver un poco de la historia y la cultura de Singapur. Y ya para cerrar el día nos vinimos a la zona del hostal donde nos estamos quedando, que es la zona de la bahía, donde hay dos barrios principalmente, que son Boat Quay y Clark Quay, que son dos zonas en las que se pone mucha actividad de noche, hay muchos barcitos, muchos restaurantes, y también varios hoteles, y la verdad es que se pueden conseguir opciones a precios accesibles, así que es una buena recomendación, si están buscando dónde alojarse en Singapur a buen precio, esta es la zona donde tienen que quedarse. Y ya con esto vamos a cerrar este tercer y último video en Singapur, como siempre esperamos que les haya gustado, si les gustó los invitamos a dejarnos un me gusta, también los invitamos a suscribirse al canal y darle click a la campanita si se enteran antes que nadie cada vez que subimos un nuevo video, y como siempre cualquier duda o consulta lo pueden dejar en los comentarios. Nos vemos de nuevo la semana que viene. Arrancamos un nuevo video en Australia, más precisamente en el lugar más frío de todo el país, estamos en los Alpes australianos en el video de hoy, les vamos a mostrar el pueblito de Tredbo, los centros de esquí que hay en este país, y les vamos a compartir cómo es acampar en estas temperaturas.